Una niña bien guapa, una niña bien guapa, a ver tú, esto es la camisa, tráelas, 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 vente para aquí, vente para aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Rosé? ¿Cuál es rocioso que es aguacero? Vente para acá. 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 yo nomás decía, ay, por eso no se casa. Está bien, párese ya. Ah, sí, ya hay la de ver con el novio ahí. No, 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 no. Ahí, eso dice, sí, me comoía, señora, ¿qué le tocó? La ala. La ala, va a pasar a mover la ala, así. Dale, vamos a ver quién hace mejor. Dale, listo, una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, está participando y pues no nos han dejado solos. Y en ese punto, pues sí, yo veo que sí está bien contenta la gente. Esta fiesta se está festejando a honor de San Martín Patrón de aquí, de este pueblo. Desde que nosotros hemos conocido o hemos visto estas ferias que siempre se han llevado a cabo, han venido personas de otras partes a pedirle, pues un milagro para ver si de veras tiene este milagro y todo eso, pero hasta ahora sí, sí ha visto que sí, sí, este, han venido mucha gente de varias partes, no nomás de acá ni de acá cerca, sino de varias partes. Pues en verdad de que como llegó, pues nosotros desde que nos vimos ya empezamos a conocer, ya estaba este santito aquí en este pueblo y por eso seguimos las tradiciones, seguimos este año con año haciendo su, bueno, lo que es la fiesta acá patronal, ¿sí? Sí, de distintas partes vienen las danzas, como también pues les hemos hecho invitaciones y pues gracias a Dios se han acercado y hasta ahora pues sí, ha habido danzas y ya ven ahorita programas que pues sigue participando desde joven, vienen otros ballet a participar y pues no sé hasta qué va a acabar, más tarde vamos a tener un baile aquí en el auditorio, a ver cómo se pone con la gente si es que no responde. Pues para nosotros la verdad sigue la fiesta de aquí hasta el 20 de noviembre, que es el domingo, ese día cerramos de feria, sí, sí, pero se empezó desde el 7 de noviembre, a empezar a hacer eventos, programas de instituciones de muchas escuelas pues han venido. Pues eso es lo que nosotros estamos pidiéndole a la gente que sí siga participando, así como siempre lo han hecho y pues nosotros esta tradición casi no la vamos a dejar, así nomás año con año se va. Con el juzgado de paz ahorita que hemos trabajado, la gente sigue viniendo, sigue viniendo y siguen participando con su trabajo, lo que ellos tienen que hacer y hasta ahora vean ustedes pues si tenemos algo de gente. Toda la ciudadanía, todos han apoyado para hacer cualquier trabajo, cualquier evento. Adiós.